lo agarraron con las manos en la mercadería robada capturan a saqueador del mercado municipal los agentes de la policía nacional civil hacían un recorrido de seguridad ciudadana y al pasar por la terminal de buses de jalapa a eso de la una de la mañana de este domingo sorprendieron a un joven saliendo del mercado con dos maletines que tenían en su interior mercadería robada aunque intentó darse la fuga no logrando su objetivo dijo llamarse bayron josé garcía díaz de 18 años con residencia en la aldea urlanta en la montaña de ladinos pardos y en el interior de los maletines llevaba pantalones camisas playeras chumpas sudaderos en lo que se podía observar al momento que los técnicos en recolección de evidencia del ministerio público revisaban la mercadería que el antes mencionado llevaba robada además le encontraron una cantidad de dinero en billetes de diferente denominación el cual se presume sea de los negocios que fueron saqueados según creen los guardianes del mercado municipal garcía no llegó solo por lo que buscaron a los acompañantes tanto dentro como fuera del mercado municipal sin poder localizar a nadie pero estarán vigilando más las áreas débiles ya que hay puntos por donde estos saqueadores ingresan se desconoce a cuánto asciende lo saqueado de los negocios del mercado municipal pero según los agentes captores podría ser una cantidad superior a los 5.000 quetzales ya había un antecedente de que el mercado municipal se habían entrado a robar en horas de la noche y en ese momento se indicaban a los guardianes de ser los que robaban a los comerciantes sin embargo esta noche los agentes de la policía nacional civil capturaron a ver un garcía con las manos en los robados para los t21 los chapines y el mundo no dijalapa.net